Bueno, muy buenas noches y gracias por esta linda invitación. Muy feliz día de nuestra tradición argentina y es un gusto para mí estar entre tanto artista cantando en esta noche. Así que voy a arrancar con una linda canción y a la vez dando como un pequeño consejo. Esto se titula Cuando vuelvas a casa. Cuando vuelvas a casa hablaré contigo. No como tu padre, sino como tu amigo. Porque tengo miedo, sabés, hijo mío, es que los pichones vuelan siendo niños. Yo a tu edad vivía toda la inocencia y hasta el mismo amor parece distinto. Por eso cuídate que todo ha cambiado. Hoy hablan de drogas que matan a los niños. Tal vez no hay justicia para reprimirlos. Y como una hazaña apagan una fianza y vuelven a lo mismo. No han de tener hijos esos mal paridos que andan por las calles matando a los niños. La pucha que bronca tanto sacrificio pa' que un mal nacido me arranque de cuajo la vida de mi hijo. Cuando vuelvas a casa hablaré contigo. No como tu padre, sí como tu amigo. No aceptes consejos de quien lo conoces que quiere y no tiene lugar en el mundo de quienes destruyen la vida de nuestro futuro. Habla. Habla con tu padre. Y si no te entiende por ciertas razones háblalo con alguien, con algún amigo. Pero no te drogues. Cuando vuelvas a casa hablaré contigo. No como tu padre. Porque soy tu amigo. Anoche me desvelé Y ya no pude dormir Desde que te oí partir Con un simple hasta mañana Y me quedé con las ganas De estrecharte en un abrazo Oír el golpe La puerta Y se alejaron tus pasos Para que tome conciencia Y me pregunte ¿Dónde irás tan apurado? Cuando todo fue silencio Me volvió la cerrazón Jugaba con mi conciencia La angustia, el miedo, el dolor Caminaba por la casa Sentía tu lejanía Y llegaba hasta tu pieza ¿Dónde? ¿Dónde una cama vacía? Hace más larga tu ausencia Y más lenta mi agonía Adentro tengo un amigo En el que vos no confías Del que salís a buscar De noche despavorido Que no se da por vencido Aunque un día lo comprendas Con el correr de los años Tal vez después te des cuenta Que no se vive dos veces Que no se vive dos veces Para subir Para subir experiencias Las horas se hacen eternas Dueña de la madrugada Intento cerrar los ojos Para no pensar pavadas Y vos te sosimulando Como que ya estás aquí Y pienso mucho Mi viejo Que tarde Que tarde Los comprendí Como lo disfrutaría Si los volviera a vivir De pronto me reproché Tal vez pude haber fallado Y de tanto estar dormido Anoche me desvelé No me vencerá el cansancio Yo te quiero mucho más Todo lo que yo te diga Nunca Nunca será por tu mal Y puedes contar conmigo Soy tu amigo Y tu papá